Hacer un grupo de jueces de lo que se llama la Sala 1, de la Cámara Comercial, tomó una decisión en contra de la democracia, en contra de la igualdad, en contra del derecho. Tomó una decisión que va en contra de una ley que emanó del Congreso de la Nación, pero además va en contra de una sentencia del 22 de mayo de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Acá hay una mafia que se llama Mañeto y su grupo Clarín. Una mafia que no duda en apretar políticos, jueces, empresarios, que no duda en apretar a través de su diario a todo el mundo. La otra gran mentira es tratar de hacer aparecer los fallos de la justicia de estos días como temas técnicos, jurídicos. En realidad todo el mundo sabía lo que iba a ser esta Cámara. Iba a ampliar los privilegios de Clarín. Iba a ampliar los privilegios de Mañeto. Lamentablemente hay grandes sectores de la política que han decidido no tener agenda propia. Entonces a veces son el coro de la sociedad rural, a veces son el coro de Clarín, a veces son el coro del Fondo Monetario Internacional, pero nosotros tenemos claro que tenemos que trabajar por los 40 millones, por el 54% que acompañó a la Presidenta en las elecciones y también por aquellos que nos acompañamos. Lo que nos gustaría es que hace una oposición con agenda propia y que defienda a los argentinos. Claramente el 9 es un día de festejo, es el día que tiene que ver con la recuperación de la democracia, son 29 años, que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con un festejo popular, donde va a haber artistas populares, donde va a estar el pueblo en la plaza y donde va a estar la Presidenta elegida por el pueblo, comunicándonos a todos nosotros la importancia de ese día. Así que invitar a todas las argentinos y argentinas que aquí en Plaza de Mayo o en cada uno de sus ciudades, porque va a haber festejos en más de 30 lugares, nos sumemos todos juntos.